Hola a todos y bienvenidos a FootballCast11. Hoy estamos aquí con Lorenzo Libuti, el Football Commercial Manager del Chelsea, el gerente comercial. Hola Lorenzo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Mauricio, ¿todo bien? ¿Tú? Sí, todo muy bien por acá. La entrevista de hoy a mí se me hace muy interesante porque por lo general en el fútbol cuando uno ve entrevistas suele ser los jugadores, los entrenadores, pero muy rara vez veo entrevistas a la gente que trabaja en otros roles dentro de un club que son, pienso yo, igualmente importantes pero están un poco más detrás de las escenas de lo que vienen a ser los fans y el público del fútbol. Cuéntanos Lorenzo, danos una introducción tuya, ¿cómo ha sido tu trayectoria en el fútbol, tus estudios, dónde has trabajado? Nunca, no empecé desde el fútbol, yo siempre, bueno, había, había, estudié en Roma, crecí un poco por Roma, Argentina, Estados Unidos, el trabajo que hacían mis padres y de ahí, nada, fui a la universidad en Inglaterra, en Hall, University of Hall, en el nordeste de Inglaterra, en Yorkshire y de ahí, de ahí nada, como siempre, toda mi vida viajaba con mis padres, quise seguir esta trayectoria de conocer el mundo y algunos países que no había nunca visto, pero ya en el mundo del trabajo, entonces me fui a trabajar un poco por Sudáfrica, por China, Tailandia y trabajando con, digamos, en Ducati, con las motos, Riel, una compañía italiana, digamos, me gustaba mucho porque no solo me veía lo que era el mundo del trabajo, pero al mismo tiempo entendía mucho lo que son las culturas que todavía no conocía y entender las diferentes tipos de personas, personalidades, etcétera, y eso para mí fue muy importante. De ahí, dejo la Tailandia por ahí en el 2014, fines de 2014, y en el 2015 encuentro el trabajo en Watford, en Watford Football Club, que en ese momento estaba subiendo a la Premier League, y bueno, empiezo, es poco particular, porque yo empiezo como Business Development Manager, que es un rol, un rol de oficina, ¿no? Un rol diferente, pero después de dos meses, el Watford buscaba al interno una persona que supiese hablar italiano, español, inglés, para poder trabajar con los jugadores. Entonces, me lo proponen al interno y acepto, y es un rol de Player Liaison, ¿no? Entonces, ser la primera persona que el jugador conoce cuando llega el nuevo equipo, ayudar un poco con todo lo que es la cosa del día a día, etcétera, ¿no? Y bueno, y se me dio muy bien. Hice ese trabajo casi por cuatro años en el Watford, y de ahí, bueno, me llegó la oportunidad en el Chelsea para trabajar siempre con jugadores, pero un rol diferente. Entonces, el título es un poco misleading, como digo, porque el commercial manager es un poco muy general. Yo lo que hago es, actúo de, estoy en el medio entre lo que son las oficinas del estadio en Stanford Bridge, y los jugadores y el entrenador que están en Cobham, en el centro de entrenamiento, y hago, hago de link entre los dos. Ah, ok. Es que es un poco la situación mía. Entonces, cuando los de sponsorship o marketing, o el club en general, las oficinas necesitan algo que hacer con los jugadores, pasan a través mío, y es mi responsabilidad organizar el todo, hablar con el jugador, con el entrenador, calendario, staff, ver si el jugador está disponible, no está disponible, diferentes cosas. Y bueno, ese es un poco mi rol hoy en día. ¿Y esto con jugadores a todo nivel en el club, o solo con el primer equipo? Es sobre todo el primer equipo. Me ocupa casi el 85-90% de mi tiempo, pero es también verdad que el equipo femenino, bueno, está creciendo en el mundo, y entonces me ocupo también un poco del equipo femenino, y de los ambassadors, que son los ex jugadores que tenemos contratados oficialmente para promover un poco el nombre del Chelsea. No se necesita, pero digamos, para promoverlo con sponsors y marketing en general, por el mundo. Entonces me ocupo también de los ambassadors, y nada, y esta es la situación. Con la Academy, un poco, la verdad, un poco por diferentes motivos, no queremos que los chicos de la Academy ya estén haciendo demasiadas cosas, digamos, comerciales, mucho. Porque ya igual, poco a poco van a llegar a lo que es el primer equipo, entonces no queremos empujar mucho de esa manera, pero algo también con la Academy se trabaja. Entonces, por ejemplo, cuando vemos un video promocional del Chelsea con los jugadores, ¿tú has trabajado ahí para organizar eso con los jugadores? ¿Cuáles participan, cuáles no? Sí, entonces generalmente lo que pasa, digamos, un video promocional, yo que sé, de Zinga, que es uno de los partners, entonces llega el partnership manager, un mes, dos meses antes, me dice, mira, Lorenzo Zinga quiere hacer esto con estos jugadores, ellos les gustaría hacerlo con estos top jugadores, ¿cuándo piensas que se puede hacer? ¿Se puede hacer? ¿No se puede hacer? Etcétera. Entonces yo veo, algunos jugadores, trato de protegerlos un poco más, porque son los que el club pide más, entonces trato de balancear más, porque al final es importante que se usen todos, y nada, y es encontrar la fecha, depende del calendario, de los partidos, copas, etc. Entonces es importante también hablar con el entrenador y que él esté contento que ciertas cosas se pueden hacer y ciertas cosas no. Es muy importante también entender que ciertas cosas físicas se pueden hacer en ciertos determinados días y ciertas cosas no se pueden hacer. Entonces hay mucho, hay mucho por detrás, pero bien. Claro. Sí, bueno, me imagino que la cantidad de tiempo que hay que dedicar de este rol debe ser enorme. Sí. Cuando dices que lidias con los jugadores para organizar este tipo de cosas, por lo general, ¿estás lidiando directamente con ellos o más a través de sus agentes o los dos juntos? No, sobre todo con ellos. Sobre todo con ellos. Es obvio que un poco me hubo también, si el departamento de ventas encuentra algo importante para un jugador, en los derechos de imagen, y tenemos los derechos de imagen del jugador, generalmente lo paso más hacia lo que es el agente, porque ya entra más la parte también económica. Entonces es importante que también el agente esté al tanto. Pero también depende del jugador. Hay jugadores que también, si hay derecho de imagen, lo quieren hacer todos ellos. Pero para contestar a la pregunta es generalmente solo con ellos directamente. Ah, ok. Y cuéntanos un poco con esta situación del COVID, que ha afectado a todos, y el fútbol no es ninguna excepción. ¿Cómo han cambiado las cosas? ¿Cómo se han adaptado? ¿Cómo han tenido que coordinar? Por ejemplo, al haber menos fútbol, ¿han tenido que incrementar la cantidad de actividad, digamos, comercial que tiene que hacer el club para llenar esos espacios? Sí, sí, es así. Exactamente así. Entonces fue, la verdad que fue unos meses que no voy a olvidar nunca, porque fue muy particular, ¿no? Porque los jugadores estaban en casa desde marzo, más o menos, mitad de marzo, hasta por unos buenos tres meses. Y de ahí empezaron a jugar, pero sí, seguimos, bueno, sin fans, etc. Entonces, por todos esos meses, mi rol fue bastante principal, porque, como decías tú, hasta los primeros meses ellos ni se entrenaban. Entonces, están siempre en casa y el club quería seguir haciendo cosas con los jugadores en términos de video mensajes, promoción, etc. Y, bueno, todo pasó a través de mí. Y la verdad que fue diferente, ¿no? Es una manera que me encanta trabajar de esta manera, porque era todo a través de WhatsApp y teléfono, y es un poco difícil, ¿no? Porque al final lo importante cuando trabajas con estas personas es conocerlo, el día a día, el cara a cara, el poder hablar, entender que si él no quiere hacer ciertas cosas, ok, elijo a alguien diferente, porque tal vez él es un poco más tímido, o él es diferente, y estas cosas cara a cara lo puedo entender. Con WhatsApp es mucho más difícil. Entonces, fue complicado, había jugadores, obviamente, que, como es normal, pensaban en otras cosas en ese momento, y no querían hacer ciertas cosas. Entonces, no era fácil. No fue fácil, pero al final, bueno, fueron meses interesantes, logramos hacer lo que teníamos que hacer, y nada, fue así, ¿no? Fue desde casa por unos meses, y ahora, justo en este momento, estamos volviendo ya a lo que es la normalidad, pero igual hay muchos protocolos, ¿no? Y de parte de la Premier League, entonces, respetar esos protocolos no te permiten trabajar de la manera que era antes, pero igual, poco a poco, poco a poco estamos volviendo a eso. Claro. ¿Ya empezaron la pretemporada? Sí, bueno, el equipo ahora se está entrenando en Cobham. Yo estoy yendo poco a poco al centro de entrenamiento, a hablar cuando tengo que hablar, y nada, y esta es, por ahora, esto es de la manera que estamos yendo adelante. Yo creo que igual en las próximas semanas va a empezar a cambiar dependiendo de lo que dice el gobierno y la Premier League. Y bueno, cuéntanos, Lorenzo, por lo visto, en tu rol hay muchísimo contacto con los jugadores. ¿Has creado alguna amistad? ¿Con uno de los jugadores, una de las superestrellas, alguno de los ambasadores, de repente? Sí, bueno, yo digo siempre que al final, para hacer este rol bien, hay que tratarlo como cualquier otra persona, ¿no? Yo siempre traté a los jugadores, y los trato como si fuesen colegas con los cuales tengo que trabajar. Yo trato al utillero, al jardinero, a la seguridad, de la misma manera que trato, que puede ser a Olivier Giroud, porque al final, para mí, todos son personas, todos son humanos. Es obvio que los roles al interno del club son diferentes, pero yo creo que también ellos lo aprecian cuando vienen tratados a un nivel normal, ¿no? De humano a humano. Y esto es muy importante. Esto quiere decir que es normal también el poder crear amistades, porque cuando yo trabajaba en Ducati, tuve amistades, hice amistades con mis colegas, y cuando trabajo en el Chelsea, hago amistades, que pueden ser algunos con, repito, con el colega que trabaja en el comercial o con el jugador. Entonces, es obvio que, como en todo, no puede ser con todos de la misma manera, ¿no? Hay algunos que te están más simpáticos y otros menos, pero hace parte también de la vida, el día a día. Claro. Bueno, Lorenzo, muchas gracias por tu tiempo hoy. No, gracias a ti, Mauricio. Un gusto. Un placer también. A nuestra audiencia, si les ha gustado esta entrevista, por favor, no duden en dejar un me gusta y un comentario. Y si les gusta este tipo de contenido y el fútbol en general, no duden en suscribirse a Fútbol Castileven. Muchas gracias, Lorenzo. Chao, gracias a ti, Mauricio. Un abrazo. Un abrazo. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.